bueno qué tal gente en este vídeo vamos a hacer la segunda parte del vídeo de cómo subir una galería a flutter flow nos habíamos quedado en subir las imágenes que se subían acá a nuestra base de datos de firebase y como primer paso lo que vamos a hacer es vamos a ir acá a la base de datos y vamos a crear una nueva que se llame galería lo voy a borrar voy a crear de vuelta para que vean creamos acá galería le llamamos y que va a estar almacenando esta base de datos bueno sólo vamos a estar almacenando esas imágenes que se subían al botón bueno imagen path y es list es list porque son múltiples imágenes muy bien ahí lo tenemos ya tenemos configurada la base de datos súper fácil lo siguiente es crear este documento con las imágenes que se suben acá o sea guardar esas imágenes a la base de datos bueno lo que vamos a hacer es yo lo voy a hacer así voy a poner una fila y un botón bien un padding de 15 vamos a centrar esto es súper sencillo le llamar guardar esas imágenes que subió que está visualizando a la base de datos bueno lo que vamos a hacer acá es vamos a create document súper sencillo lo mismo de siempre le damos a galería que fue la que la que creamos recién y damos a imágenes y bueno cómo vamos a setear los campos para que se guarden las imágenes que se subieron en el botón y las que se están visualizando acá que son las mismas bueno lo que vamos a hacer es set value porque vamos a ver vamos a poner todas las imágenes de una así que acá le damos a upload foto y como ven tenemos tres distintas porque ésta tiene la acción de subir múltiples imágenes está también pero la que habíamos actualizado perdón la que habíamos hecho en el tutorial es con este botón así que vamos a seleccionar el 3 como ven se selecciona el botón y eso quiere decir que estamos seleccionando bien bien ahora vamos a probar en firebase en para en el cms acá en flower flow vamos a buscar acá vamos a abrir y vamos a esperar unos segundos muy bien ya cargó y como ven acá no tenemos ningún documento creado vamos a hacerlo ahora mismo tenemos que esperar a cada que cargue la aplicación bien acá cargó entonces vamos a subir las imágenes yo voy a elegir unas miniaturas que tengo por acá y ahí la subí como ven acá ya se están cargando las imágenes esperamos un segundo y como ven ya subieron las imágenes muy bien como les había dicho las imágenes que se muestran acá son temporales por los que tenemos que guardarla o sea crear ese documento le damos a guardar y ahora se supone que cargo vamos al cms y como ven acá están subidas las imágenes y ahí están las tres imágenes que hemos subido muy bien ahora lo último que tenemos que hacer es mostrar esas imágenes de la galería de firebase que va a ser distinto a cómo se muestre acá por lo que vamos a venir a una nueva página y lo voy a estar mostrando primero que nada agregamos un list view muy bien luego agregamos un container muy bien luego una fila que lo como como row ponemos ahí muy bien y lo último y lo más importante la imagen ajustamos acá un poco 150 más o menos 150 opa me pasó un poquito 150 ahí está ahí se ve mucho mejor bien acá ponemos para que sea escro liable y podamos cambiar tal que así y vamos a llamar a la base de datos de la galería venimos acá query collection galería le vamos a confirmar muy bien y como ven ahí vamos a darle un margen de 10 y abajo perdón y abajo otro 10 muy bien entonces pero aunque me faltó acá ahí va y ahora entonces lo que tenemos que hacer es mostrar la lista de imágenes que están dentro de esa de ese documento que no es tan tan fácil como lo haríamos normalmente pero bueno vamos a hacerlo le damos a row vamos a vamos a tomar de esta de la base de datos que llamamos arriba vamos a tomar las imágenes y ahora vamos a ponerle un nombre acá que le voy a poner galería todo lo mismo confirmar ok y acá tenemos que configurar el path de la imagen para que muestre la de la segunda llamada la base de datos path ahí como ven ya está configurada la voy a configurar de vuelta para que vean y tienen que elegir la segunda le dan clic acá confirmamos y ahí van a estar mostrando las imágenes muy bien ahora lo que tenemos que hacer es venir acá al botón guardar y vamos a hacer que cuando se suban cuando se crece documentos nos lleve a la página de galerías así no tenemos que estar configurando bueno ahora nos queda probar la aplicación bien acá cargó entonces vamos a subir las imágenes voy a subir exactamente las mismas tres imágenes o bueno voy a cambiar un poco ahí subí unas nuevas imágenes ahí esperamos a que cargue nomás y se van a estar mostrando acá abajo acá están las tres imágenes que subí le doy a guardar y ahora nos va a guardar esa colección y nos lleva a esta página como ven acá tenemos las dos galerías que creamos hoy y ya se está mostrando así que bueno espero que les haya servido el vídeo y bueno no se olviden de dejar un like y comentar